5 de julio de 2018, 8 y 54 el agente de Cristiano Ronaldo ha hablado de un nuevo reto para su cliente, si es que deja al Real Madrid, en medio de reportes que indican que la Juventus está cerca de un arreglo. 6. Jorge Méndez no mencionó el nombre de la «Vecchia Signora» durante una charla con el medio portugués Récord, pero cuando le cuestionaron sobre el campeón italiano, optó por hablar de lo que podría desembocar si decide cambiar de equipo. 7. Si se va, será un nuevo reto para él, continuó Méndez. 8. Si llega a irse del Real Madrid, estará por siempre agradecido con el club, el presidente, los directivos, el equipo médico y todo el staff, sin excepciones, así como con todos los fanáticos alrededor del mundo. 9. Esto no significa que el movimiento esté hecho toda vez que están presionando por un nuevo contrato desde hace más de un año y anteriormente han usado la misma carta para obtener ventaja. En mayo, Ronaldo habló de su paso por el Real Madrid en pasado al señalar que «fue muy bueno jugar para el Real Madrid, pero fue apenas la primera vez que la agencia que representa al Lusitano habló sobre el tema desde que surgieron los reportes de un movimiento que alcanzaría los 100 millones de euros». 10. 10.